Estos cortes serán temporales, por supuesto, hasta que entre nueva generación que vamos a contratar serán de alrededor de cuatro horas en el día en la región sierra y en la región oriental y tres horas al día en la región costa. Durante el día, en la noche y en la madrugada, por las condiciones de inseguridad que está pasando el país, no habrá cortes. Esto se va a hacer mediante un mecanismo rotativo que van a tener todas las empresas eléctricas día a día. Ellas tienen que comunicar, han hecho ya los planes de racionamiento, ellos están completamente identificados dónde, cómo actuar y entonces este mecanismo debe cumplir las cuotas necesarias y esto va a permitir al momento mitigar la eficiencia energética hasta que entre la nueva generación que explicaba el ministro o que las condiciones hidrológicas también puedan mejorar. Gracias por ver el video.